El invierno gris llegó Y a las aves entristeció Una, una hojas cayeron Y a las ramas desvistieron Desolado el bosque está De las aves el cantar No se dejan escuchar Domeo de su tridad Pues tristestad No se dejan escuchar Al gran nido nada sucedió El fuerte viento resistió A dos más chicos desbarató Y a sus moradores envolvió Veo en el cielo muchas nubes negras Y en muchos ojos lágrimas de pena Hay que cambiar esas miradas tristes Por la sonrisa que tú hoy vestiste Pues tristestad Un saludo Gracias por ver el video.